¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva grabación, en este caso estamos con Serpy ¡Hola Serpy! ¿Todo bien? ¿Qué pasa crack? ¡Todo guapo! Bueno, el tema chicos, estamos con Serpy en este mundo, pero en qué voy a hacer de día? Mundo creativo, si lo hay, increíble, esto se tenía que... Mira, me había olvidado de este pequeño petaje, ¿sabes? Escribiendo mal, dime, set, day Bienvenidos a la review de un maravilloso mod, esperen que voy a hacer una cosita que me olvidé que en este mundo... Escuché uno recién, por cierto, le voy a hacer review a todos estos mods Estoy enfermo, loco, loco, reventado de la cabeza, esperen que lo tengo que encontrar, acá está, Meteors Por cierto, también estoy caminando, así que no se asusten Pero si ven que me cae o cualquier cosa... No pasa nada Creo que hay un coso de Meteoros por allá Es que acabo... Estuve preparando la review de esta cosa De esta cosa maravillosa que en días posteriores a esto que esté subiendo ahora Voy a subir la review de Lenderio también, si es que puedo Pero primero tengo que hacer esto y esto ¿Esto es para qué? Para que no te caigan Meteoros Obviamente que si me mando una review de tres pares de cojones No voy a querer que caigan Meteoritos, ¿saben? Pero bueno, esto se los digo acá en medio de una grabación Primero porque me olvide Y segundo para que tengan una idea de la monstruosidad que es esto, por ejemplo, ¿saben? Bueno, hoy haremos tipo un almanaque Tengo que meterle gracia a este video porque es una monstruosidad Haremos un almanaque de todos... Oiga... De todos los... Los bloques de Hechicel Y las funcionalidades de Hechicel Dos, última versión para 1.7.10 No hay modificaciones, excepto que los Hechiceles A posteriori de las nuevas versiones de Minecraft Agregan más bloques de base Y la transformación de esos bloques Pero para 1.7.10 Que es donde estoy haciendo los packs de mods Yo y más No, no afecta Así que vamos a empezar aquí Disculpen si hay algún pequeño lagacinio Es que está a 50 FPS Y esto peta No, peta un poquitito El tema Metémonos de base Hechicel Es un mod que permite variar, transformar Modificar Una enorme cantidad de bloques de Minecraft Que tienen animaciones, por ciento Así que ponemos esto Y ponemos esto Espero que esto no explote Vale, va Me lo estoy jugando Por allá va a haber algo que se va a mover El tema Tenemos estos tres que están aquí Que son los nuevos Hechiceles Creo que el orden es así Sí, el orden es así Tenemos el Hechicel de... Uy va Uy, 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 uy Pentado, pentado, pentado No, es un chiste Tenemos el Hechicel de hierro Que se hace con un palo y uno de hierro De esta forma El Hechicel de diamante Que se hace con un diamante y un palo Y el Hechicel de obsidiana Por cierto, estoy caminando Si notan que... Que... Me falta el aire Y vuelvo por el estilo Es que estoy caminando Vale, todos tienen la misma funcionalidad Excepto que... Tienen distinta durabilidad Y nada más Hay dos formas de utilizar un Hechicel El primero es Poniendo bloques Un determinado bloque Dentro de Hechicel Como por ejemplo este Le damos clic derecho Y lo pones Vale Sencillo para toda la familia Y puedes sacar Los distintos bloques Que te dan Hechicel Este es el inventario Bloque madre Y el bloque que sacas Si modificas un bloque No pasa nada Lo vuelves a meter aquí Y puedes elegir otro bloque Si te confundiste por algo Tengo todo lo del... Lo del Ender ahí encima ¿Sabes? Es que me estuve volviendo loca Y después Tenemos a partir del Hechicel De diamante Creo yo Ay, no le den a un bloque Con el Hechicel Creo que a partir del Hechicel De diamante Vamos a tener la posibilidad De que cuando nosotros Ponemos un bloque aquí Poder Pasarlo a modo normal O a modo panel ¿Vale? O columna O row O single ¿Vale? Ahora les explico bien ¿Qué es eso? Primero Si nosotros tenemos seleccionado Un tipo de bloque Distinto Al bloque madre Que sacamos Nosotros al darle click Izquierdo Y no estar en creativo T Barra Game Mode Cero ¿Vale? El bloque Se va a transformar En el bloque Que nosotros tengamos seleccionado Dentro de Hechicel Ahora Si nosotros Elegimos otro bloque Obviamente Uy Y lo metemos dentro De Hechicel Modificado ¿Vale? Tiki Vamos a poder Volver a cambiar Si no Si está El Hechicel Vacío Hoy va Si está El Hechicel Vacío Vamos a poder Intercalar Entre los distintos Tipos de Bloques Que vamos a tener Sobre el mismo bloque Les estoy explicando Primero la funcionalidad De Hechicel Para que no se haya dado cuenta Y después Tenemos distintas funciones Como por ejemplo La función de Panel Que nos va a permitir Cambiar todo En un 3x3 Aquí no se puede apreciar Pero Como pueden ver Uy va Ah Tengo puesto Vamos a cambiarlo por este ¿Vale? Va a ser en un 3x3 El cambio Nosotros le volvemos a dar click Elegimos este Lo ponemos Este Esperen Vamos a ponerlo en Columna ¿Vale? Columna Clic derecho Y va a ser una columna Después Creo que había Va medio petada la cosa hoy Columna Row Que creo que era Fila No Este no es el que elegí Bueno El tema Tienen las distintas formas El Row No se que ves Creo que te permite Y el single otra vez Así que Bueno Vamos a empezar Con los distintos tipos de bloque El primero que empezamos a ver Es El T-t-t-t Landecita Que parece Ah El chisel agrega nuevos bloques Que se pusieron en el Minecraft Después ¿Vale? Como por ejemplo Landecita La diorita Etc Vale Primero tenemos los distintos bloques De andecita Que se pueden transformar En todas estas formas Después Uy va Tengo que volver a ponerme El creativo T-barra-game-mode Y después le voy a explicar Estas cositas del cofre Que la verdad Están Bueno Se las podría explicar ahora Vale Se las voy a explicar ahora Tiki Tiki Voy a tener que multiplicar Esto Tenemos Cloth in a Bottle Y esto Que era Smashing Rush Vale Tenemos esto Que es El autochisel Con el autochisel Nosotros podemos transformar Un tipo de roca De herramienta En otra Por ejemplo Ponemos Aquí Andecita Transformada Chiselleada Y la pase andecita Si nosotros ponemos Un tipo de andecita aquí La va a pasar toda Obviamente Y ponemos Este Otro tipo aquí Y la va a pasar A la normal ¿Ven? Funciona así Hay mejoras para esto Que son Regresión Upgrade Esto lo que hace Es transformar Si nosotros tenemos Chiseleado Lo deschiselea El Stack Upgrade Aumenta la cantidad Estaqueable O sea En vez de ser 64 Pasan a ser 128 Si 128 Si 128 El Automatilidad Tiene Upgrade Que no es necesario Que lo va a pasar Directamente Si nosotros Quitamos Este Este Y este Ponemos esto ¿Ven que no hace Lo mismo que hacía antes? Bueno Ahora Si nosotros Por ejemplo Elegimos Tiene que estar Esto seleccionado Seleccionar por ejemplo Esto Aquí Y lo ponemos Metemos el chisele Con la transformación Ahí va Metemos el chisele Con la transformación Y no 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 Y la transformación ¿A dónde se me fue? What the fuck Vale Ponemos esto Eh What the fuck Llegamos este Que extraño Y Metemos Este Aquí Tiene que haber un chisele Que lo va Y lo empieza a transformar Está con el Speed Upgrade Que si no Lo haría más lento ¿Ven? Cuatro Speed Upgrade Aumentando la velocidad Stack Upgrade Aumenta los stacks Supuestamente ¿Ven? Lo pasa stack por stack Después El Revision Upgrade Que lo que hace Es esto Transforma Los bloques En el bloque opuesto Y el Automatization Upgrade Que lo hace Automáticamente Como pueden ver Simplemente eso Después tenemos El Ball of Moss Que se hace con Cinco enredaderas Y cuatro palos Que esto lo que nos permite Es recubrir De Moss Las superficies Que se puedan recubrir De Moss En este caso Creo que acabo de recubrir No Porque esto ya es Mossy Acabo de recubrir La Moss La transformé En Mossy Stone Simplemente Y sirve para eso Después El Clothing a Bottle Es un crafteo Que se hace Con cinco de cristal Y uno de cuarzo Y que cuando Arrojas una de estas Al suelo Generas nubes Simplemente Nubes así de bonitas Son las mismas nubes Que se generan Cuando Tienes metido También el mod De De Bueno Saltas a intermedias Está bueno Porque te dan salto Y medio como que Te hundes en la nube Ahora les muestro F5 Ven como que se hunde En la nube El personaje Va a la capa inferior Del bloque Nada Está en otro mod Que era del Inventory Pets Sobre estas nubes Se generan aleatoriamente En el terreno Y Y salen cofres encima Junto con un spawn Automático De Blaze Y aparecen En las nubes En el otro mod VT Barra Time Set Day Vale Ahí tenemos Se nos hizo de Dross Se nos hizo de Día Vale Y después tenemos esto Que no se bien Que es Reclito Throw This will turn Corbelstone Into a gravel Ah Vale Este es como un Como transmutación Se hace con una Pala de piedra Un pico de piedra Y un fresco de cristal Esta review La había preparado Hace mucho Vale Ahí lo transformo En grava No Si Grava Transforma la roca En grava Vale La verdad Esta No es tan Eficiente Me imagino Que la grava En arena Se hace de esta Forma Consigue 16 Aquí supongo Que había piedra Y ahora si Vamos a comenzar Con lo que es La review De los bloques Que tenemos bastante Ladrillos de piedra Pasamos a Brick blocks Mortales Bricks Que no se que significa Mortales Pero esta bonito Osea Estos son los ladrillos De piedra Con la textura Que tenemos ahora Asignada Después Los Barried bricks Después Los Aged bricks Que es como Medios destruidos Faltan partes Y después Los brick blocks Después Para esto sería Roca Cobblestone Como ladrillos De cobblestone Ladrillos de cobblestone Prefiero Estos Antes que estos Como menos definido Ladrillos de cobblestone Más chiquititos Cuadrángulos Como zócalos de cobblestone Zócalos más chiquitos De cobblestone Zócalos divididos De cobblestone Que este está muy bonito Para una pared Cobblestone Creeper Cobblestone Tiles Que tienen forma de creeper Cobblestone Dañado Que dice Damaged Después Shook Cobblestone Tiles Cobblestone With Creeper Panel Y Cobblestone Estos Van a encontrar Que cada tanto Aparece algún Bloque que se une Esto es Cobblestone With Tent Esto es Cobblestone With Panel Este también Se une Este no Cobblestone With Light Panel Y Cobblestone With Dark Panel Con un panel Negro Que me imagino Que será lo de alrededor El panel Bueno Pasamos a los Rocas musgosas Es la versión Que está abajo Pero con rocas musgosas Cada uno Como pueden ver Es el mismo Nombre que tiene arriba Pero con Mosey Cobblestone Creo que están Todas las versiones Si Están todas Esta Esta ven Aquí ya no se une Se ve Se ve que cuando Lo transformas Este Mosey Ya deja De unirse Después tenemos El concreto Que el concreto Creo yo Que va a ser Un bloque En efecto Castable Que se hace Con grada Puesta en un horno En el smelting Si no En el chisel Y También Conseguimos concrete Este tipo De concreto Está bonito Porque Hace solo una unión Ahora se los muestro Como pueden ver Hace una unión Intermedia Pero Si nosotros ponemos más Hace Una unión Como forjada A los bordes Es distinto Porque Si bien Como que no funciona Todo Saben Como que está Medio gradado En la parte de arriba Es funcionado En la parte de arriba Y en la parte de adentro No Como si Fuese cemento Pegado Bloques de cemento Echado agua Alrededor La verdad Está bueno Esto para hacer Como La parte interna De una casa Destruida Bueno Ahí ya es La imaginación De cada Minecraftero Después Tenemos Concrete Doble slab Que estos son Slabs Small concrete Block Weather Concrete Que sería Concreto mojado Concrete Watered Concrete Block Que estos serían Los bloques De este mismo Estos son Los slabs De ese mismo Y estos son Los Pequeños bloques De concreto Exactamente Después Partly Watered Concrete Este es Parcialmente Concreto mojado Como que es La fusión Entre estos Que termina Si ustedes se dan cuenta La última parte Es la parte Intermedia O iniciada Del mismo Y el principio Es el principio De estos Y como que Hace un intercalado Los que vienen Son como Los Party Watered Concrete Blocks Son parcialmente Pero en realidad Como que le da Una textura Más cerrada Más cerrada En la parte De arriba Y después Tenemos El asfalto Que es una forma De concreto Como de suelo Es el suelo De carreteras Y el suelo De calles Al menos En las grandes ciudades Después tenemos La diorita La diorita pulida Los pilares De diorita Y los Ladrillos De diorita Después Perdón que tuve que abrir la puerta Tenemos La diorita ornamentada Les estoy tratando De traducir Los nombres La prismatic diorita Que es lo mismo Que el prismatic De ahí abajo Es el mismo símbolo Pero menos Fijado Y después Igual que este Tenemos los Small ties Que son como Pequeños ladrillos Como el que tenemos Ahí abajo Están más o menos Puesto en orden Cuando se repite Uno en una En una fila Se repiten las demás Supongamos Después tenemos Piedra del fin Ladrillos de piedra del sí En Chaotic Bricks Como Puestos Ladrillos De muchas Formas Después Tenemos los Checkered Tiles Que son Como Intercalandos Después Tenemos El Ender Circuit Que si se fijan Es como Un circuito Que se va Autocompletando Con los demás Este está Está bonito Después Tenemos Los Fancy Bricks Después Tenemos Los pilares Después Tenemos Etched Endstone Que creo Que también Sí También Se continúa Con el que Tiene abajo Y al lado Después Tenemos Estos De aquí Se fusionan Sí Se fusionan Tanto estos Como estos Estos Se va creando La figura Por dentro Estos Son los Endstone Chung Y estos Son los Framed Endstone Chung Estos El Arcane Block Enstone Tenemos Los Framed Endstone Que son Parecidos A esto Pero con La forma De la Piedra De lento Original Después Ornate Que son Ornamentada Endstone Endstone Ornamentada Y Piedra del Fin Endstone Large Tiles Que son Ladrillos Grandes De Endstone Después Tenemos Purple 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 Fantasy Block Y Fantasy Block Voy a copiarlos Porque estos Tienen Crafteos El Purple Fantasy Block Se hace Con Piedra Y Una Pepita De Oro Y El Fantasy Block Se hace Con Polvo De Hueso Y Purple Purple Fantasy Blocks Vale Están Las Formas Intercaladas De Los Dos Uno Es Como Más Más Violeta Que El Otro O sea O Pasado Por Polvo De Hueso Este De Acá Arriba Pierde La Textura Violeta Y Tenemos Los Fantasy Bricks Después Los Fided Fantasy Bricks De Cada Uno Los Worn Fantasy Bricks Después Tenemos Estes Que Son Dañados Dice Damaged Fantasy Bricks Después Tenemos Fantasy Decoration Y Hay una pequeña diferencia entre esto y esto y no lo sebo a ver Dice Fantasy Decoration y Fantasy Decoration Block No entiendo muy bien por qué Después Tenemos La Fantasy Pillars Después Los Fantasy Pillars De Decoración Después Tenemos Los Fantasy Golden Snake Decoration Fantasy Gold Noise Decoration Que dice Nariz Pero yo no veo narices Aquí vale Después Engravings Decoration Después Tenemos Estos Que son Como Golden Chains Decoration Que son como caderas internas Es decir si lo entiendo El Plate Decoration Que esto es como para tumbas o ataúdes La verdad está muy bonito Purple Fantasy Block Que estos se unen Purple Fantasy Block Fantasy Bricks In Disarray Y después Fantasy Bricks In Disarray War Fantasy Bricks In Disarray Uff Es por esto Por esto le tenía miedo a esta review Después tenemos Granito Que también se agrega a partir de la versión 1.8 1.12 De Minecraft No me acuerdo bien Se genera en el mundo Tenemos Polished Granite Granite Pillars O Granite Bricks Creo que hasta acá se pueden conseguir en Minecraft No sé Ornate Granite O Granite Ornamentado Prismaticar Granite Y Granite Small Tiles Y estos son los que tienen texturas ya Está el Grimstone Que tiene un crafteo Que se hace con piedra y carbón 8 de piedra y uno de carbón Y en medio te dan 8 Y como pueden ver Tienen texturas o partículas que salen de ellos Pero solo algunos Esto creo que ya no Tenemos la Grimstone Sí, de este también Smooth Grimstone Tenemos Mysterious Grimstone Symbol Tenemos Hechizeles Grimstone Grimstone Wow Grimstone Blocks Rogue Grimstone Block Grimstone Bricks Que son ladrillos de Grimstone Largos Grandes ladrillos de Grimstone Después tenemos Plataformas de Grimstone Que esto creo que se ve mejor así Porque es para Como un suelo Por así decirlo Después tenemos Fancy Grimstone Construction Después tenemos Que estos están muy bonitos Por cierto El Fancy Grimstone Tiles Después tenemos Esto que es como un mármol negro Que es Smooth Grimstone Plate Después Grimstone Plate Y Que es la versión Esta es la versión Smooth De esta Ponele Y después Flaky Grimstone Que es como Fragmentada O algo por el estilo Que es la versión Como Media derruida De esta T barra Time set Vale Todos los procesos Se muestran En esta review Vale Después tenemos Hole 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 Bueno Eso es Stone Hole stone Que se hace con Una pluma Y creo que tiene Efecto si te paras Encima de ella Esperen Creo que tiene Efecto de velocidad Si ¿Escuchan los sonidos? Cuando tu caminas Sobre estos Se escucha ese sonido De Tic 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 Las campanitas ¿Las escuchan? Vale Eso Creo que A mi no No hay ninguno Que haga ese mismo sonido Me tenía que acordarme De esto por algo Tenemos Holystone Efecto de Holystone Misterios Holystone Que este está muy bonito Holystone Blocks Chiseled Holystone Road Holystone Bricks Más Holystone Bricks Otro Holystone Bricks En este caso Estamos Holy Plataforms Porque estas son Plataformas Como pueden ver Holystone Plataform Times Fancy Holystone Construction Fancy Holystone Times Small Holystone Plate Y Holystone Plate No se si se escuchara el sonido Quiero Quiero hacer enfasis en estos bloques Porque ¿Escuchan? Vale Voy a fijarme Que este Después viene el audio Sincronizado Esto Esto de aquí Tienen textura de lava ¿Vale? La textura de la lava No se Creo que es En ajustes de video Animaciones Lava animated Tengo que poner Aquí Aquí tienen que haber Algunos Si ven Estos de aquí Tienen Partículas de lava Estos bloques de aquí A mi me gustan mucho Los use en una serie Son lava Estones Se hacen con un cubo del agua Te devuelve el cubo Y Piedra Tenemos La lava stone La black lava stone Que es el que más me gusta Lava stone tiles Lava stone bricks Xeotic lava stone bricks Lava creeper in tile Estos son los que se mueven Los lava panel Los ornate lava panel Y los que más Uno de los que a mi más me gustan Son los Dark lava stone Listo Voy a No se si habrá algo Bueno Tenemos la limestone Que se puede conseguir Con el mundo Por el mundo Igual que el marble Estos dos los voy a mostrar juntos Porque se pueden conseguir Por el mundo Tenemos el marble Blicks Lime stone Small limestone Style Classic marble panel French limestone tiles Wow Ornate marble LED panel French limestone tiles Francesas Marble panel Creeper limestone tiles Marble block Small limestone bricks Estos dos se fusionan Dark creeper marble Damage limestone tiles Que creo que está justo debajo De un damage De ahí Arriba de uno De esos damagic Light creeper marbled Small limestone Small limestone Carved marble Limestone with ornate panel Limestone with engraved ornate panel Radial graved panel Esto es porque supuestamente hace un radio No tengo ni idea O se hacen con un radio Marbled with end Limestone with creeper panel Marble with large end Limestone with dent Marble tiles Limestone with panel Arranged marble tiles Large limestone tiles Mi voz Fancy marble tiles Limestone with light panel Marble blocks Limestone with dark panel Después tenemos escaleras de limestone labs Todas esas formas que vimos ahí Tienen sus escaleritas Como pueden ver Intercalados Y a partir de aquí tenemos Marble pillars Original marble pillars Que son como Las franjas del medio Son como más gruesitas Que la de los otros No se si se llega a apreciar Después tenemos Simplistic marble pillars Convex marble pillars Wow Road marble pillars Greg marble pillars Que esto se van fundiendo Las formas intermedias De lo que son marble pillars Greg marble pillars With ornate capstone Greg marble pillars Greg marble pillars With a plain capstone Plain marble pillar With ornate capstone Plain marble pillar With greg capstone Plain marble pillars O sea marble pillars planos White marble pillar With ornate capstone White marble pillar With greg capstone White marble pillar With plain capstone Y Carved Pilar Capstone Y Ornate Pilar Capstone Que este recubrimiento es el que está aquí arriba Cuando estuvimos leyendo lo de Capstones Joder, miren lo que me... ¡Oh, en la leche! Vale, si esto entra todo en un video Y si mi voz aguanta Wow, me voy a tomar un heladito Después, y estoy caminando aparte, eh Infiedra Nether Gravel with Blood ¿Vale? Como... Grava del Nether con sangre ¿Vale? Nether Rock with Blood Nether Rock con sangre Darker Oscura Nether Rock with Blood Nether Rock oscura con sangre Blue Nether Rock Que esta es muy bonita, por cierto Classic Nether Rock Que esta es la de las versiones anteriores A la 1.7.10, creo Es... Spider Red Nether Rock Nether Rock made of Guns Que como con gusanos Nether Rock... Dark Nether Rock made of Guns Nether Rock made of Meat Que esto sería como carne Red Nether Rock made of Meat Nether Rock made of Smaller Meat Chums Esto es con pequeños torsos de carne Dark Red Nether Rock Y Nether Rock with Flowing Lava ¿Vale? Después tenemos infraladrillos Que los azules y esos que están por ahí Son los que más me gustan Tenemos... Nether Bricks Blue Nether Bricks Spattered Nether Bricks Nether Bricks made of Guns Dark Nether Bricks made of Guns Small Nether Bricks made of Guns ¿Vale? Blue Nether Bricks with Lava Que esto los puse en una serie, me acuerdo yo Blue Nether Bricks Obsidian Nether Bricks Estos también están muy bonitos Stone Nether Bricks Nether Bricks made of Med Red Nether Bricks made of Med Small Nether Bricks made of Med Small Nether Bricks made of Med Red Nether Bricks Y Small Red Nether Bricks Creo que repetí alguno ¿Vale? Pasemos a la obsidiana Tenemos Large Obsidian Pillars Obsidian Pillars G-Cellet Obsidian Todo esto es para enumerar, para ver todos los bloques Y a ver si yo puedo hacer esto de nombrarlos todos ¿Saben? Shiny O sea, brillante Obsidian Pillars Obsidian... Digo, brillantes Obsidian Panels Obsidian Panel Paneles de Obsidiana Organic Looking Obsidian Chunks Organic Looking Obsidian Chunks Growth Que esto sería de tierra Tenemos Obsidian Crystal Que estos serían como cristales de obsidiana Y tienen las texturas de los cristales aparte Obsidian Panel with a Map Esto supuestamente es un panel de obsidiana con un mapa Y esto es Obsidian Panel with a Region Map No sé si se dieron cuenta Pero Esto es Europa Y esto es América del Sur Y América Y Norteamérica Y Bright Obsidian Panel No sé si lo llegan a notar Pero creo que ahí se nota bien ¿Vale? Es difícil de ver Pero se nota Bright Obsidian Panel G-Cellet Obsidian Shiny Obsidian Panel Obsidian Panel Obsidian Blocks Obsidian Tiles Light of Wall White Obsidian Block with Great Decoration Y Smile Obsidian Block Inside An Oak Wood Crate ¿Vale? Y las formas de arriba de los que podemos apreciar Y ahora tenemos Purple Block Que este se metió en la En versiones posteriores de Minecraft Pero en esta versión se hace con Con H-Cell 2 Se hace con Piedra Delfín Y creo que es Tinte Morado ¿Vale? Tenemos Purple Blocks Purple Blocks Pillar Después Not Shulker Que esto después pasó a ser La forma de un shulker Si no sé si se dan cuenta por el centro Smite Tiles Bronco Smite Tiles Prismatic Purpur Rogue Bricks Cracket Surface Arcanic Block of Purpur Purple Luxe Tiles Y Ornate Purpur ¿Vale? Después tenemos La Deniska Tenemos Sunstone Grips Como Glifos De Arenisca Suns Cobble De Arenisca O Cobblestone Sunstone Creeper Faded Sunstone Sunstone Pillars Sunstone Pillars Capstone Que es la parte superior De los Sunstone Pillars Y Me llama la atención Que casi todos sean iguales En la parte de arriba Vale Small Sunstone Pillars Sunstone Pillars Bueno Este es Sunstone Que se funciona Que la verdad Está muy bonito Para una pared Smooth Sunstone Pillars Capstone Small Smooth Sunstone Pillars Smooth Sunstone Pillars Base Sunstone Blocks Small Sunstone Blocks Tenemos Sunstones ¿Qué dice? Mosaicos De Sunstone Estaqueables Sunstone Tiles Tiles Sunstone 16 Bueno Este es un número De decoración Mismo número Sunstone Scribes Escrituras de Sunstone Las mismas Pero Escrituras de Sunstone Pero otros símbolos Escrituras de Sunstone Pero otros símbolos más Después tenemos Otro símbolo más Que es un solo símbolo Otro símbolo En este caso De un dios egipcio Dios egipcio Dios egipcio Creo que esto es un número Dios En este caso Es un emperador Símbolo de río Creo que este es el símbolo De luna Bueno Oasis Esto parece Bueno Y estos Son todos símbolos Que se pueden hacer Con la Sunstone Estas son las cabezas De serpiente Y estos son Sunstone Wow Creo que me pasé Uy va Encima Uy Que lo que falta Charajo Me acuerdo cuando armé esto ¿Saben? Fue prácticamente Una locura Bueno Estos son Snake stones Que no sé Si se pueden craftear No Solo se pueden conseguir Esto Esperen que voy a hacer T Barra Tenemos un largo trabajo Por delante Vale Tenemos Ladrillos de piedra Ladrillos de piedra Modernos Felsic Mosorni Mosorni Modern Mafic Mosorni Modern Mixed Mosorni Mad Stony Bricks White Stony Bricks Small Disordered Stony Bricks Disordered Stony Bricks Disordered Stony Panels Bueno Les voy a mostrar Todas las formas Vale Todas estas formas De cada uno De los ladrillos Y les muestro Cuáles son nuevos Crafteables Porque si no Me voy a beber Loco Están los Temples Blocks Que creo que nos tienen Craft Ah si mira Con Lapis Lazuli Tienen todas estas formas De los Temple Blocks Dentro de Chiselle Si quieren parar el video Y ver el nombre Veanlo Yo no me voy a beber Estos Estos como que tienen texturas Ven que Cuando uno se va moviendo Va cambiando la textura Y los de arriba No te cuento Temple Block Creo que si me miro de costado Va a haber un Bueno Y sigue así No voy a No voy a hacer toda la review En base a esto Porque me voy a ver Loco Estos son los Mosi Que el Mos Como que Brilla Saben Y son los mismos De la parte de abajo No se si se nota Y ahora Vamos con los más bonitos Que me parecen a mi Que son los Boy Stone Que se hacen con Perlas de Ender Y Obsidiana Obsidiana Piedra Y Perlas de Ender Conseguimos 8 Y sus formas chiselleadas Llegamos hasta este punto Que por cierto Estas están bonitas Estas son con runas Estas se fusionan Estas son con ojos Esta está bonita Esta también está bonita Y llegamos a estas Que son los Energizer Bueno En este punto Creo que ya desde este Hay animaciones Y en este Empiezan a haber Animaciones bonitas En este caso Parece como si hubiese Agua Púrpura O un tipo de líquido Púrpura Adentro Saluden a la puerta Tenemos Los De esqueleto Y como pueden ver Los Runic Hay una forma Que se mueve Del Runic Y una forma Que se mueve De cada uno De los que vimos ¿Vale? Bordes de metal Y así sucesivamente Hasta que llegamos A las de las runas Que brillan Tienen un brillo particular En este caso Que la verdad Es muy bonito Y creo que estos Son de los mejores De los mejores Hay uno de cada color Y después Pilares La verdad Estas De los mejores Que hay ¿Vale? Después tenemos Waterstone Que este Aparte Podemos sacar Cubos de agua De ellos Se hace con un cubo De agua Y piedra Y tenemos Todas estas formas Que no tienen Movimiento Pero están bonitas Bueno Después tenemos Las librerías comunes Que en este caso Este es el de Pack de texturas Pero tenemos Los intercalados De todas las librerías Que la verdad Viene bien en todos Los Minecraft Tener distintos tipos De librerías Miren Estos parecen Diccionarios Sin papillos Este viene con Bueno Bueno Esta abandonada De museo Bueno Está todo muy bonito Después tenemos Los distintos tipos De madera Que si mal no recuerdo Eran todos muy parecidos ¿Ven? Los distintos tipos De madera Que hay en el Minecraft La verdad Esto es muy bonito Y después tenemos Y después tenemos Los factory blocks Que en este caso Tienen un crafteo Que es este Metal y piedra Se conseguimos 32 Y son metales De fábrica O plataformas Para fábricas Que la verdad Ahora vemos Que son estos La verdad Están muy bonitos Este para peligro Están muy Este es una belleza Este 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 está muy bonito Después tenemos Estos Esto que es más Como un Fresquito Este está hermoso Para un suelo El neon blue Plating Está genial Esto para vías De algún Ferrocarril O algo por el estilo Y después tenemos Esos últimos Que son una versión Mejorada De la anterior Pero prefiero Quedarme con el list O yo No sé ustedes Que opinan Después tenemos Los future blocks Que son medio simplones Se hacen con reston Ladrillos de piedra Y piedra Pero como pueden ver Tienen animaciones Todos O casi todos Creo que casi todos Vale Que la verdad Están muy bonitos Si tienes La oportunidad De tener Minecraft Con todas las animaciones Este mod Es ideal Para eso Tenemos todas Las formas chiseliadas Después Todos estos Son tipos De lingote de oro La verdad Muy bonitos Vale Vale Ahí los tenemos Después tenemos Los Hexplating Que también Tienen un crafteo Específico Que se hace Con bloque de carbón Y piedra Y son todos Estos Creo que tienen Un pequeño pulsor Creo que se va a notar Más acá Ven que como que Pulsa intermedio Vale Eso en todos Pero es tan Tan pequeño Que apenas se siente Vale Después Bloques de hierro Todos estos tipos De bloques de hierro Vale Hasta el final Estos de luna Este Y este de luna Este No Estos Están muy bonitos Y estos también Para hacer como Ahorros mejores O algo por el estilo Están Muy bien Después Paredes de papel O no Como pared Paneles de pared Que se hacen con cuarzo Y piedra Y tienen todos Estos bloques La verdad Entre todos Creo que son los más simplones Esos Hasta ahí Después esto está bonito Y después tenemos Me agarré todo el dolor De pancha Imperialistics Que no sé bien Que significa Imperialistics Pero bueno Todos Estos Se ve que Se consiguen De alguna forma Que yo no conozco Estos Vale Para que tengan una idea De todos los bloques Que tuve Bueno Técnica Blocks Piedra Y hierro De esta forma Se pueden conseguir Todos estos Hay algunos Que giran Que son como Ventiladores Que son los Fanfast Fanfast Reducefast Vale Y después está este Que es como Un conjunto De cutuercas Porque yo no le diría Ventilador Estos que no sé Que corno son Pero parece que Se unen de alguna forma Rusty Estos que son como Ventiladores Yendo a una velocidad Increíble Ven que como Cada tanto Y aumenta la velocidad Y esta es la versión Grande y unificada De los que están al lado Que la verdad Está genial Que puedan hacer esto Con un Son cuatro bloques No se mientan Son cuatro bloques Vale Después tenemos Industrial Y todo esto Hasta las tuberías Y después tenemos Estos acá Que son los mismos Tipos de bloque Este que este Vale Vale Se me está cansando La boca Después tenemos El Tyrant Que es Esto Se hace con Ocho de piedra Y uno de hierro En el medio Creo que este Ya lo vimos En algún momento No Vale Tenemos todos estos Tipos de Tyrant Es un buen tipo De bloque Estos me gustan Mucho Los azulitos Y después El negro Está genial Y después El Tyrant Que funciona Este de hierro La verdad Está bien Estos también Se funcionan Después tenemos Los que tienen Símbolos Estos Que son los Warning Signals Señales del peligro Que se hacen Con un cartel Y tenemos Todos estos tipos De Warning Signals Que la verdad Están muy bien Este es peligro Muerte Fuego Caída Rayo Electricidad Peligro Este creo Es desechos No nucleares Hombres trabajando Sonido Perjudicial No puede pasar Este no sé Qué corno es Oxígeno El de oxígeno No lo entiendo Vale Y después Tenemos Estos Que son Antibloques Que la verdad Hacen daño A la vista Que se hacen Con antibloques Que no sé Qué son Pero bueno Tenemos estos bloques Que hacen daño A la vista Después tenemos Obviamente La lana Todos estos Son dos tipos De lana Mejorados Con el Minecraft Mejorados Con el chisel Los distintos colores Y se pueden hacer Alfombras De cada uno De estas Después tenemos Las nubes Que se pueden También chiseliar Porque vienen Con el mod Diamante Que también Se puede chiseliar Que este está Bonito Después Tierra Miren La tierra Con caras Saben Tierra 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 Todos estos Son Distintos tipos Hueva De esmeraldas Este está Hermaza Y estos De esmeralda Wow Macho Wow Vale Después tenemos Cristales Y todos los colores De los cristales Estos son distintos Tipos de cristales Comunes Que se pueden conseguir Se pueden conseguir También los del Enderío Y Tengo que mostrar También este lado Joder Vale Tenemos Distintos paneles De cristal Hasta aquí Y después Distintos tipos De cristales Y después Distintas formas De los cristales Coloreados De todos Los colores De minecraft Vale Hasta aquí arriba Después tenemos Glowstone Que este es el Del pack de texturas La glowstone Formada Todos estos Iluminan Todos estos bloques De glowstone Iluminan Porque es glowstone Al fin del caldo Si bien Conservaron Las Propiedades Barrotes De hierro Todos los Barrotes De hielo Que se pueden Chisellear Estos están Bonitos Por cierto Para ser una verja Lápiz lazuli Todos los tipos De lápiz lazuli Que se pueden Chisellear Hojas Que son En este caso Dead leaves Hojas muertas Se pueden conseguir A partir de un tipo De hojas Todos estos tipos De hojas Después Hielo compacto Todos estos tipos De hielo compacto Hasta Uy va Se me fue Después Ya terminamos Eh Paredes de cristal Cuyo crafteo Es Este Vale Y esto se craftea De esta Bueno Parece que no tiene No tiene crafteo Wow Ah no Porque tengo Si copié bien Que raro Bueno Los cofres Que te pueden Puedes hacer Cofres de regalo Redstone Eh Todos los tipos De redstone Que hay Ven que voy a hacer De día T Barra Barra Time Set Day Todos los tipos De redstone Ahí se nota más Que beñito Después Eh Bloques de corazón Por así decirlo De arriba Se ve que lo puse mal Que se hace con tinta rosa Y piedra Todos sus tipos De tinta de corazón Y este Que no se que tiene En el medio Y después Por último Ehm Hollenclade Hollenclade Que es como arcilla Que se hace con dos de lana Bueno Es como lana Pisada O algo por el estilo Y Tenemos Una pausa Vale Ya estamos Tenemos Que podemos Chiselear calabazas Y calabazas luminosas Como Oh Tenemos Ja ja No Ja 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 Oh Ah Mmm Vale Ya entienden ¿No? Vale Y ahora Tenemos Aquí va a mostrar Los tipos de alfombras ¿Vale? Podemos Chiselear Antorchas Podemos Chiselear Eh Como Transparent Son Technical Blocks Que son Esta cosa de aquí Que se craftea Eh Bueno Son los Technical Blocks de arriba Pero con los ventiladores Que lo quería mostrar Tenemos Roadlines Que son líneas de carretera Que junto con Creo que lo podemos Con ese que está allá Que era el 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 de las carreteras Podemos hacer carreteras En minecraft Eh Su crafteo Es Este Y se puede Chiselear a todos Estos tipos Porque hay un murciélago En un mundo Extraplano Después podemos hacer Faros de todos los colores Es un faro Chiseleado Simplemente Pasado por chiseles En todos los colores Alfombras Y Eh Hay mods Que nos agregan Materiales En este caso Eh Aluminium Copper Gold Silver Y Tin Todos estos Se pueden chiselear Al igual que los bloques De hierro Y con esto Concluimos la review Enterita Del chisel ¿Vale? Todos los bloques Del chisel 2 Si se agregaron después Eh Para otras versiones de minecraft No creo Porque están Si ustedes se dan cuenta Están Los bloques Debajo de tierra Que se pueden O de piedras distintas Que se pueden encontrar En el minecraft A partir de la 1.8 Y 12 En adelante Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho esta review Abajo en la descripción Si solo vienes Por la link de descarga O no te olvides De suscribirte La suscripción ayuda Y Dejen un like Si les ha gustado Si les es de utilidad Traeré otra review Más interesante Se me cae la papa Vale Para el siguiente Para la siguiente review Ya saben que estoy haciendo Toda la review De las series Que hice En el canal Y tienen sus modpacks Si quieren jugar Un modpack Con el GZ2 O cualquiera De los De los otros mods Que tenemos en review Tienen sus propios Modpacks Dentro de La parte modpacks Dentro del canal Así que nada Espero les haya gustado Mucho Que pasen un buen día Buenas noches Felices fiestas Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau